Hola, mi nombre es Nayib Seachaki. Como una experiencia gratificante, valiosa y significativa, puedo calificar la labor que como tutora facilitadora estoy realizando en UNICAP Virtual. Esta corporación educativa ofrece un tipo de educación que está diseñada para personas como tú, que por diversas razones no puedes acceder a la educación presencial. Desde el área de castellano e inglés, fortalecemos tus debilidades y las posibles falencias que presentes. Puedo afirmar que se hace un seguimiento y atención personalizado, lo cual nos lleva a obtener y alcanzar con precisión nuestras metas establecidas. Esto no es muy fuerte, tiene una ejecución razoable, pero en el sentido de altura y distancia, las están dejando bastante bien. Esto es de 2014. Hola, mi nombre es Melva Yurani. Soy Ana Bendaño Romero, soy graduada del Colegio Virtual UNICAP en el año 2009. Gracias al colegio pude seguir con mis entrenamientos como deportista de alto rendimiento de gimnasia artística. Me dio la oportunidad de poder continuar con mis horarios de entrenamiento que eran en la mañana y en la tarde, por lo cual el colegio tenía horarios flexibles para las tutorías con los profesores y para los trabajos. Gracias al colegio UNICAP por su oportunidad, pude terminar mi bachillerato y hoy en día acabo de terminar el noveno semestre de la carrera de psicología. Entonces, estoy muy feliz y contenta por la ayuda brindada gracias a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!